hola como veis os traigo un unboxing de dos carretes muy conocidos real one de es fuera sub y el hombre más 50 en este caso este modelo la dinema ya incluida estos dos carretes tanto el es por a sub one que vais a ver ahora y que voy a ver primero como podéis ver viene con el soporte para colocarlo en los fusiles omer y es por a su vale es un carrete en todo una pieza vale lo que estáis viendo es el fijador de dinema hace que se quede la dinema tensa en la bobina esta es la manivela que se extrae hacia afuera vale y que una visagrita que la doblamos hacia arriba y nos facilita el recogido vale de da dinema en todo momento la podemos plegar y así no nos molestaría ahora veis aquí dentro en la zona como sale y como la insertamos hacia adentro para que no nos moleste queda con el clip cogido ahí lo tenéis y queda muy sujeto esta parte interna es el freno del carrete hacia delante hacia atrás para poder bobinar con más fuerza o con menos fuerza estos son los pins de sujeción que van al fusil que simplemente hay que retirarlo meterlos en bayoneta y poner los pins para que quede fijado vale de acuerdo es un carrete que tiene una capacidad de 80 metros de 1,5 milímetros de mi tema y bueno pues es un carrete es bastante bueno muy robusto y muy duradero es por a su cuan vale veréis próximamente para qué voy a usar este carrete el siguiente que os muestro es el homer match 50 este que tenéis aquí le cabe 100 bueno le cabe en este carrete que vais a ver que viene su práctico y demás le cabe 50 metros de dinema de 1,5 que ya de fábrica vienen incluidas y bueno pues un plus es un plus en el carrete una dinema de poliéster simple sencillita misma cogida que tiene es por a su one para acá solo para fusiles que fabrica omer y es para su y otros fusiles la manivela solidencionada que se puede desplegar y retirar el freno muy sencillo muy práctico y bueno de este garrete poco decir el guía hilos vale en acero inoxidable metemos ahí el poliéster por ese guía hilos y lo pasamos hacia la cogida del fusil muy sencillito muy económico muy buen funcionamiento el eje interiores de acero inoxidable para desmontarlo tendríamos que quitar el tornillito la pletina de su gestión y el freno que estoy girando ahí tenéis el freno accionado y la verdad es que la bobina gira fácilmente y es un carrete que siendo muy económico sobre los 30 euros creo que vale va muy bien ahí tenéis la manivela soy dimensionada que se pliega cuando lo vamos a usar para que no se enganche con nadie queda todo muy recogido pues aquí tenéis carretes por azul one y carreter omer más 50 los dos para fusiles por azul y omer y también con sus datos de los propios se pueden poner fusiles crees y beuchat e incluso en maderos y fusiles artesanales venga un saludo y nos vamos a ver pronto con los fusiles donde vamos a colocarlo hasta luego